Tengo aquí para mi colaboración con Dicatrade una caja con materiales que hemos recibido para colaborar quizá el vídeo en el que uso estos materiales ya lo has visto al revés de lo habitual porque creo que este vídeo que estoy grabando no lo voy a poder subir hasta después de haber usado estos materiales en un tutorial pero yo quería compartiroslo además tengo este pedido a Amiba y este también os lo quería compartir porque Maite me ha dicho que me ha mandado cosas para ver si me inspiran nuevas colaboraciones no sé qué me ha mandado así que si quieres descubrirlo conmigo quédate a ver este vídeo vamos a empezar por los materiales de Dicatrade son preciosos estos sí que ya los vi sí primeramente está la colección de papeles son no una colección son cuatro colecciones de embarazadas de niño bebé, niña bebé y también de vacaciones que están aquí dentro todas y son las que hemos sorteado o estamos sorteando y también ha venido la de vacaciones en pequeñito no me digáis no es preciosa para hacer un mini álbum una libreta si queréis ver en detalle todos estos papeles tengo el vídeo de la convocatoria del sorteo donde los podéis ver os lo enlazo ahí Dicatrade también me han mandado dos sets de flores preciosas unas blancas y otras en rosa para decorar en proyectos de scrapbooking me han mandado unos sets chulísimos de colgantes metálicos con llaves aquí pone love esto es una jaulita y la torre Eiffel está por aquí que están chulísimos este set me gusta mucho es para hacer un camafeo o un llavero y trae la base aquí le pones un papel recortado y luego le pegas esto que es como una pegatina acrílica transparente para que luego parezca que esto es un camafeo y estos dos relojes que miden el tiempo con estilo para proyectos de scrap o así también también con un esto te puedes hacer hasta un colgante porque es muy chulo Naika también tiene plantillas y me ha mandado esta plantilla con motivos de viajes y aquí este me encanta me encanta es preciosa también he recibido cinta de doble cara para las manualidades también he recibido este álbum que os lo voy a enseñar porque es muy curioso fijaos que viene ya con las anillas viene con recortables para decorar y está pensado con motivo como de viajes porque viene esto es cartón que parece madera de esta contrachapada pero no es cartón craft como el papel craft y trae varias piezas para decorar con pintura con papeles con esto se monta como una esfera del mundo esto es como un marquito y luego viene una estrella y como unas páginas con formas me ha llamado la atención esta esta tiene forma de etiqueta y esta tiene forma como de sello tiene Maite de Miba en su canal un vídeo en el que muestra un álbum hecho con esto y es digno de ver os pongo el enlace ahí no sé dónde ahí en donde veáis la i y Vica Tray también tiene muchas piezas de madera y he recibido esta impresionante pieza de madera de excelente calidad y súper bien acabada que parece un libro para decorar lo curioso es que todas las cajas libro que yo conozco suelen abrirse así como un libro por la portada pero esta no sorpresa sorpresa esta es un cajón por ejemplo vale para meter un álbum o para meter las fotos sueltas lo decoras y lo puedes guardar en vertical o lo puedes guardar en horizontal para decorar una mesa como si fuera un libro hay mucha gente que usa libros para decorar mesas y luego una cosa que os diré es que pues Dica Tray no solo tiene papeles y tiene plantillas y tiene álbumes tiene muchísimo material de decoración pero también tiene pinturas y también tiene materiales para esto es lo que os estoy enseñando es Dicol es un adhesivo especial para encuadernar está pensado para aplicar los papeles con las mínimas arrugas o ninguna y bueno este tengo muchísimas ganas de probar y si estáis viendo esto después de que haya subido el tutorial tenéis el tutorial ahí en la i para ir a revisarlo y ver como la uso también he recibido esta textura lisa es como una pasta para usar con plantillas o con pincel porque no es muy gorda y es lisa queda lisa y esta es color oro y esta es textura rugosa y este es un color como marrón es es color bronzo y para realizar trabajos de bellas artes y mix media claro todas estas pinturas son ideales bueno pinturas estas texturas son ideales para para usar en mix media y hasta aquí los materiales de Dicol ahora voy a mirar lo que viene en la caja de Miba a ver uh aquí vienen materiales que yo he comprado para el tutorial de Dicol para como complemento y también vienen materiales que me manda Maite y eso no sé lo que son yo estoy viendo algo aquí a Maite es tremenda a ver de lo que compré yo están estos alambres que son guairos para usar con la encuadernadora ya que en mi cumpleaños recibí de regalo por parte de mi marido la encuadernadora Mind It All la zackla super o zackle o como le llame y esto son unas correas que compré y que uy que bonitas son en la página web se veían bonitas en la de Miba pero en mano son mucho más bonitas estas valen para hacerse pulseras para hacerse cinturón cinturón fino porque trae un metro metro y si trae un metro de largo cada una también he pedido a Miba estos cierres que son cierres con imán para pulseras y si os imagináis que hice pulseras con ellos pues no ya veréis lo que hice y también aquí he recibido unos anillitas pequeñitas que son así tipo como las que se usan en las bolsas para las asas y todo esto y he recibido unos encuadernadores de 2,5 centímetros de alto también le pedí a Maite unos papeles de Daika de los que más pienso usar para hacer mi trabajo en el tutorial de Daika con los papeles pues de estos pienso usar bastantes hojas porque me gusta mucho este motivo y lo he elegido para la portada de mi álbum y aquí ya viene la magia aquí no sé lo que viene Dios mío que es esto papel carbón para máquina ah esto es papel carbón de copia de ese de la antigua usanza que usaba mi padre en la en la máquina de escribir y este es en color amarillo o sea que tú haces la copia y queda amarillo aquí me manda Maite un montón de cordones de colores que es que yo además me hace mucha gracia porque es que esto mira que miro yo la página web de Miva pero esto no lo había visto dice que son de American Craft y son colores premium son cordones para declarar proyectos de scrap o yo que sé también son muy bonitos para decorar cuando haces un un regalo si me está ocurriendo ahora incluso se pueden usar para disutería y aquí viene un juego de sellos para cosas relacionadas con la comida comamos esto que es un aquí van unos cubiertos aquí está cocinado con amor y vienen también con su sello de la marca Pebbles que graciosos estos son unas maderitas cortadas con motivos de viaje estas son autobuses de Londres estoy viendo los motivos diferentes viene aquí un cochecito como el taxi que hay en Londres semáforos señales de stop el típico escudo de la ruta 69 o la ruta 66 yo que estaba pensando no lo sé no lo queráis saber y gafitas y cosas relacionadas con los viajes y las vacaciones está chulo vienen aquí todos los modelos que hay y que bonitos son unas esquineras unas esquineras para los álbumes las libretas para los proyectos de scrap bueno para cualquier cosa que quieras encuadernar aquí vienen otras esquineras también doradas muy bonitas ¿eh? y estas las tienes que presionar con un alicate y ya las dejas sujetas le puedes poner pegamento por seguridad anda esto me encanta son unas ruedas dentadas como si fueran de de steampunk son metálicas son auténtico metal de hecho este paquetito pesa bastante para el tamaño que tiene y esto es un cartón impresionante esto es un cartón de 20x20 un chipboard esto es de un milímetro de grosor creo sí, sí ah pues este es muy difícil de conseguir este de un milímetro de grosor para hacer libretas estoy pensando que es exactamente el mismo tamaño bueno no es un poquito más pequeño que este papel de daika si no es del mismo tamaño es casi igual así que bueno se puede aprovechar a que sí jeje y aquí me viene una perforadora o taladradora o troqueladora con forma de pececito de la marca Barrilito esta marca está muy bien porque corta goma y aquí unos cierres para cajas estos son como estos que vienen en las cajas de madera están muy bien por si se me ocurre hacer cajas Maite jejeje que pillina eres estos son unos cierres en forma de pico como los típicos que ah no es uno es un juego para montar un cierre para una bolsa por ejemplo un bolso que se haga estos son unas preciosas cintas de colores súper alegres me encantan estas que son como de purpurina y en estas pone son de Amy Tangerine ah me encanta Amy Tangerine yo le sigo en su canal aunque hace tiempo que no veo sus vídeos pero es súper me encanta tiene un estilo que me encanta súper colorido y estas son como como washi tape hay como tres washi tape y como tres de purpurina y esto parece cartulina cartulina sí cartulina marca Apple color crema está muy bonita la verdad se me pienso que le pega mucho a esta colección y le pega mucho a este cartón a ver que hacemos con esto y hasta aquí el haul de Miba espero que te haya gustado espero que aunque ya haya subido las manualidades que haga con parte de estos materiales lo hayas disfrutado igual así que do you fancy this unboxing espero que te animes a suscribirte a Miba.es y también que te animas a suscribirte a mi canal Fancy Looks y yo nada más me despido hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks Mua Mua